Bien, continuamos aquí en el universo de la noticia en este miércoles 26 de febrero del 2014 y bueno, vamos a ver con esta nota que está causando una verdadera conmoción en Cuauhtémoc, un verdadero escándalo político, un escándalo mediático que a partir de hoy va a surgir. Resulta que el pasado fin de semana el presidente municipal, Jesús Gonzalo Sotero, decidió retirar de mutuo propio la vigilancia que tenía con elementos de la Policía Preventiva Municipal en el predio de la Granja Helena que fue recuperado en marzo pasado. Este predio que está valuado en unos 600 millones de pesos, en este predio aparecieron este lunes dos letreros argumentando que el predio pertenece a la inmobiliaria León, propietarios que tienen cercanía con la ex candidata a la presidencia de la República, Joséfina Vázquez Mota. Fuentes consultantes el día de ayer por interdío de Cuauhtémoc revelan que Jesús Gonzalo Sotero había recibido presiones de autoridades federales y estatales para abandonar la guardia y custodia del predio afinada a tener un conflicto en el ámbito no legal, sino en el ámbito político. Este predio está inventariado dentro de los bienes inmuebles de la Administración de Luis Felipe Javier Güemiro Ríos que la Administración de Güemiro Ríos entregó al presidente municipal Jesús Gonzalo Sotero. Usted recordará que aquí le dimos cuenta en primera instancia que en marzo, en el mes de marzo, al mediodía, el ayuntamiento hace acciones de posesión de este predio que es del ayuntamiento hasta este momento. La parte contraria hace ese momento no ha iniciado ningún juicio civil para reivindicar la posesión legal del inmueble y están siguiendo la vía política que por lo que se hace saber, bueno, pues les dio buenos resultados, porque ya se fue la policía preventiva. En las redes sociales se ha dicho que Jesús Gonzalo Sotero vendió este predio, cosa más absurda, no es cierto, y bueno, pues ahí a quienes así lo hacen saber decimos que hay que tener cuidado, hay que ser responsables con lo que se maneja. Y bueno, en caso de que Jesús Gonzalo Sotero renuncie a pelear la posición del patrimonio histórico de Cuauhtla para la ciudad, podría hacerse creador a juicio político, ya que las propiedades de los espacios públicos son imprescritibles. Los letreros de la Gran Calena señalan que para cualquier aclaración del predio pueden dirigirse a un teléfono de la Ciudad de México. Cabe señalar que hasta este momento quienes se dicen propietarios del predio no han iniciado ningún recurso por la vía civil para reivindicar la posición legal del terreno, lo que estaría ocurriendo es que el presidente municipal de mutuo propio estaría cediendo este espacio que es de la ciudad a unos particulares, renunciando al derecho patrimonio de los habitantes de Cuauhtla. Vamos a ver qué pasa. Sí que pasa porque hay algo que se debe tomar en cuenta, o sea, no es posible que por cuestiones políticas, estamos hablando de que bueno, sí hay corrupción y bastante, y bueno el PAN ya dejó de ser un partido así como que muy consciente de que eran los promotores, de que no, la corrupción no somos nosotros, son todos los demás, y resulta que están siendo más corruptos que nada. Y esto lo digo porque bueno, si está entrando ahí José Pina Vázquez Mota y el PAN de Gustavo Madero o de quien sea, pues esto ya estamos hablando de... Y Pacito Rodríguez, ¿no? Pacito Rodríguez Montero. Miren, una comisión de vecinos va ahí la próxima semana al Congreso del Estado y al Congreso de la Unión para demandar la influencia, la intervención, para pedirle a Pacito Rodríguez Montero que saque las manos de este asunto porque es el que está moviendo esta situación y bueno, es el que está atrás de la familia que se dice, de la inmobiliaria León, quienes se dicen presuntos dueños de este premio. Vamos a ver qué es lo que pasa, tanto en el Congreso del Estado como en el Congreso del Estado. Ahora, fíjate que son de las cosas que para mí resultan extrañas. Esa granja, pues no tenía dueño y resulta que nomás de repente el ayuntamiento dice, bueno, a ver, vamos a investigar qué pasa con esta granja y nosotros somos los que tenemos las escrituras, somos los dueños, o sea, porque fue honesto Jesús González Sustero, o sea, no estaba pidiendo porque si lo hace rosturito, si lo hace rosturito, entonces a lo mejor saca... Y un huevo y ya te estás hablando de 300 millones de pesos. Te doy un dato. Este evalúo lo hace Ulises López González cuando era director de Patrimonio del Gobierno del Estado en la misión de Marco Adán y Castilla. No viene de atrás tiempo, lo hace este abogado Ulises López González. Y otra cosa que te iba a comentar, hoy desvío, están los documentos, la escritura, al nombre del ayuntamiento, y se me hace un total despojo el que intenten quitarle a Cuauhtla un predio que el cabildo ya le había cedido a la universidad para construir ahí la preparatoria. La preparatoria, sí. ¿No? Que son de las cosas que te digo, o sea, hay que reconocer la honestidad de Jesús González Sustero. Pero en este caso, en particular... Pero que no se le arrube ahorita, ¿no? Sí, no, también. Si lo está presionando Graaco, si lo está presionando... Mejor que lo diga, que lo denuncie. Y una comisión de vecinos va y toma posesión de ese predio en este momento para rescatar y preservar el patrimonio de Cuauhtla. Y a ver si se mete con el pueblo de Cuauhtla. Digo, baja ya de tantos abusos, ¿no? Digo, Cuauhtla tiene muchísima deuda. Este premio bien podría ser utilizado para obtener un crédito, dejando en aval este premio. Este premio, sí. Y en manos de unos vivales, perdón que lo diga, pero pues... Fíjate, con la mitad, con esa mitad estaría pagando prácticamente la deuda de Cuauhtla. Una cuarta, una tercera parte de la mitad. Así es. ¿Qué carácter? Vamos a otras cosas más interesantes. En Ayala, el municipio de Ayala no entregará la seguridad pública al mando único. Por el contrario, se reforzará y se quedará la policía de proximidad social que a más tardar estará constituida en diciembre. Esto lo anunció el presidente municipal, José Manuel Tablas Pimentel. Con este proyecto, le digo que podría accederse a una bolsa de hasta 90 millones de pesos, con lo cual se daría seguridad a amas de casa, estudiantes, profesionistas y trabajadores del campo. El presidente que en ese caso, a mí me te puedo escuchar, ¿no? Sí, es de la policía de proximidad. Creo que se pasó porque la verdad es que la realidad de Ayala, él mismo lo reconoce, ya fue superada la inseguridad. Hay demandas de parte de los transportistas, no es la primera vez, son varias veces que los transportistas dicen queremos seguridad. Hay un negocio de ahí, de abarrotes fuentes, que en Moyetepet le conocen mejor como el PIPER, lleva como cinco ocasiones en que ha sido robado y de manera verdaderamente espectacular, con armas largas. Estamos hablando de mucha inseguridad, en la que, bueno, o sea, él no quiere acceder el mando único, pero su policía no está dando resultado, y él mismo lo reconoce. Pero tampoco lo manda un único la solución, ¿estás de acuerdo? Sí, no, sí, claro. Por eso está anunciando la policía de proximidad, vamos a ver qué tal le va. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero finalmente algo se está haciendo. Claro. En el ámbito municipal. Sí. Sin renunciar, como ya un PIPER, que dice, ¡ay, no puedo con la chamba! Y ya está. Que además es lo mejor, ¿no? O sea, digo, trata de, bueno, en este caso sí también hay que proveerle a José Manuel Octavio, que está tratando de buscar una solución que sea, pues, clara, ¿no? O sea, para la misma, sino a la niña, el tiempo principal. Bueno, de acuerdo, salve a pasar por Tomás.